Tres miembros del Raid Trail Calamocha participaron en la Maratón de las Tucas. Óscar, Jorge y Marcos completaron el recorrido que unía los refugios de Stos y de Ángel Horus. Además, Marcos Ramos se colgó la medalla de oro y batió el récord de la prueba con un tiempo de 4 horas 30 minutos y 27 segundos. Sí, bueno, fue un hándicap de batir el récord. Yo conocía los tiempos que había, pero claro, con las medidas y todo, sabía que iba a estar muy difícil y no me lo esperaba. Realmente me di cuenta a falta de un kilómetro, kilómetro y medio al meta cuando me dijeron que iba en tiempo de récord. La carrera estuvo condicionada por los problemas que suponían las altas temperaturas y un avituamiento más distanciado debido al COVID. Aún así, su experiencia marcó la diferencia respecto a Alberto Lasobras y Fran Naval que completaron el podio masculino. Bueno, la verdad es que el Grand Trail Aneto Poseed es una carrera bastante conocida por todos los practicantes de este deporte aquí en Aragón y parte de España y bueno, no es mi primera participación. Llevo ya corriendo desde el 2015, la corrí por primera vez y ahí he repetido algún año en intervalos. Salieron desde la villa de Benasque, rodeando las tucas de Iseia, un conjunto de cimas que da nombre a la prueba. Su ganador Marco Ramos ya está en la preparación de su siguiente competición, que se disputará en Francia. Corro en Chamonix, en la famosa UTMB, en distancia TDS que salen unos 140 kilómetros. Es muy difícil porque allí ya estamos hablando de corredores en Iseia a nivel internacional, gente que se dedica exclusivamente a correr por montaña, pero bueno, intentaremos luchar el máximo posible. Marco Ramos junto a otros nueve corredores forman el club Ride Track Calamocha. La iniciativa surgió de tres corredores hace unos años. Este deporte de montaña no se necesita una gran inversión para practicarlo, pero sí que hace falta apoyo económico para competir. Con poco material, a priori, zapatillas y algo de ropa deportiva, puedes salir a practicar trail running, si no lo necesitas, pues la montaña. Pero sí que es cierto que al final para poder competir al máximo nivel, ir a carreras, viajes, pues sí que empieza a hacer falta cierto apoyo. Siempre tenemos algún pequeño apoyo, pero bueno, toda la ayuda siempre será bienvenida. Cualquiera que quiera arrancar en el trail de montaña puede consultarles cualquier duda en sus redes sociales y están abiertos a nuevos integrantes.